¿Qué tal, amados hermanos, amigos? Que Dios los bendiga. Una bendición nuevamente poder acompañarles por este medio, poder llegar a ustedes con unas palabras de ánimo claro de la palabra del Señor. Quiero compartirles lo que dice Éxodo capítulo 15, versículo número 2. El Señor es mi fortaleza y mi canción. Él ha sido mi salvación. Este es mi Dios. Yo lo alabaré. El Dios de mi Padre. A Él ensalzaré. Aquí en este pasaje encontramos varias declaraciones y yo quiero animarte para que no solamente leamos la palabra de Dios, meditemos en ella, pero cuando encontramos promesas, cuando encontramos declaraciones de Dios para nuestra vida, nosotros las creamos con todo nuestro corazón y las hagamos nuestras y las confesemos, las repitamos, las memoricemos si podamos. Porque, pues, es palabra de Dios y son verdades para nosotros que nos fortalecen, que nos dan vida, que nos ayudan a seguir adelante. Y aquí yo encuentro cuatro declaraciones. Número uno, dice, el Señor es mi fortaleza. Él es mi fuerza. Él es el que me da fuerza. Él es el que me da energía. Y no solamente eso, pero salud. Y podemos confiar en Él. Cuando estamos débiles, cuando estamos desanimados, cuando estamos, bueno, sentimos que no tenemos fuerzas, el Señor puede darnos nuevas fuerzas, dice su palabra. También dice, otra declaración, Él es mi salvación. Él es el que nos salva. Nos salva de la tribulación. Nos salva de los problemas. Nos salva de nuestras necesidades. Nos salva del enemigo. Y por supuesto, lo más importante, nos salva del pecado y de la condenación eterna. Él es el único que nos puede salvar de eso. La siguiente declaración dice, este es mi Dios. Nosotros creemos en el único y verdadero Dios, en el Dios de la Biblia. Hay muchos que les dicen dioses, pero realmente solo hay un Dios. Él es el que lo creó todo. Y Él es nuestro Dios. Y la próxima declaración dice, Él es mi canción. Lo que quiere decir, yo creo en Él. Yo confío en Él. Yo soy de Él. Él es mío. Y por eso le canto, le alabo, le bendigo, le exalto. Y sabemos que la palabra del Señor nos anima para que tengamos cuidado de lo que expresamos con nuestros labios. Que no salgan palabras de duda, palabras negativas. ¿Por qué? Porque lo que sale en nuestra boca es lo que hay en el corazón. Hay que llenar nuestro corazón de fe, de confianza, de la palabra de Dios, de la declaración de Dios. Por eso digo. Y el pasaje pues termina diciendo eso. Lo alabaré, lo ensalzaré. Hagamos eso. Creamos en el Señor. Confiemos en el Señor. Sigamos adelante. Él nos ayudará. Él nos sacará adelante. Y una vez quiero, una vez más quiero decir, quiero invitarte para que nos acompañes a nuestros servicios digitales. En Facebook, Asamblea de Dios Winter Haven. En YouTube, Iglesia Asamblea de Dios Winter Haven. O en el sitio web de la iglesia, perdón, Iglesia Asamblea de Dios punto org. Que Dios les bendiga. El Señor está con ustedes. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios.